Permitimos informar que logramos extinguir el día de hoy el incendio que llevaba 7 días en el Parque Nacional Sierra de la Macarena, incendio que afectó más de 3.500 hectáreas que básicamente estaban asociadas a bosques de selva húmeda, bosques rupícolas, áreas de matorrales y también se afectó la ciudad de Piedra, área que recientemente habíamos abierto al ecoturismo. De igual manera es importante agradecer a las Fuerzas Militares de Colombia, en especial a la Fuerza Aérea, quien nos facilitó el avión y estuvo también pendiente y atento a todo el proceso de extinción de este incendio, así como al Ejército Nacional, a la Defensa Civil, a la Alcaldía Municipal y al Departamento del Meta y de igual manera al Cuerpo de Bomberos. Estas áreas son ecosistemas que van a demorarse en recuperar alrededor de 50 años y aún más y en muchas ocasiones no van a volver a ser los bosques que en su momento había en este territorio. De igual manera estamos trabajando fuertemente en la extinción del incendio en el Parque Nacional Natural Estuparro, en el departamento del Pichada, en donde aún requerimos más apoyo para lograr extinguir este incendio.